La presidenta Cristina Fernández de Kirchner obtuvo más del 65% de los votos en la provincia de Neuquén, donde las elecciones cerraron con normalidad a las 18 y la afluencia a las urnas fue de más del 65% del padrón electoral. La concurrencia fue aún mayor en la ciudad capital, donde se elegían también intendente, y el electorado superó el 70% del padrón según indicaron fuentes municipales. En cuanto a las elecciones a diputados nacionales, el movimiento popular neuquino lograba hasta esta noche el 35,4%, en tanto el Frente para la Victoria obtenía el 34,4%, de manera que tanto Comelli como Alberto Ciampini obtenían un escaño cada uno. Sobre la base de datos provisorios de las elecciones para la intendencia de la ciudad de Neuquén, Horacio P. Chiquiroga, de nuevo compromiso neuquino, lograba una cómoda ventaja que rondaba los 8 puntos sobre su más cercano competidor del movimiento popular neuquino, José Brillo. Electo una vez más, el actual diputado nacional Horacio P. Chiquiroga retornará el próximo 10 de diciembre por tercera vez a la Municipalidad de Neuquén. Los datos extraoficiales sobre la base del escrutinio provisorio le daban a Quiroga el 35% de los votos, seguido por Brillo con el 26%. En tercer lugar se ubicaba más lejos Mariano Mancilla del UNE con el 10,5% y luego el justicialista Darío Martínez con el 6,4%.